Omar Pérez dijo presente con un gol bánico y poco común en el público. Su pierna derecha hizo una pincelada para anotar el llamado gol olímpico. ¡Bienviste! En el banco de contadora de noción, y aunque tuvo el privilegio de marcarlo, no fue suficiente para el gol ante cardenal. Muchas gracias, pero es triste por el momento, no lo vamos a comportar. Sus codos siempre han sido letales, y pese a tomar todas las precauciones, el arquero Cristian Bonilla fue su víctima. Un árbol que definitivamente tiene una gran capacidad de ejecución. En ese mismo arco, Atlético Nacional ya había sido víctima de un gol olímpico de Mauricio Morina en el 2005. El último registro en los estadios del país, los señores Luis Fernando Mosquera, con un golpe intercundido en el centenario de Armenia en los últimos nueve meses. Ahora, desde el Instituto Oriental de la República, el presidente Omar Martínez dio su nombre al firmar el gol olímpico número 60 en la historia del fútbol colombiano.